¡Vamos con Maite Perroni! Habló de la serie El Juego de las Llaves. ¿Sabe de qué se trata? De swingers, de intercambio de parejas. ¿Acaso ella le ha entrado a esto? Aquí está nuestra querida Maite Perroni, que también le preguntamos, ¿ya te invitó Dulce María a su boda? ¿Qué nos contesta? ¿Qué es la oportunidad de hacer algo diferente, de hacer algo divertido? Porque además es una comedia, es un personaje que me permitió jugar mucho y al mismo tiempo tocar un tema muy interesante. Pero creo que en general es un proyecto que se logró de una forma muy positiva. A mí personalmente me encanta el resultado y espero que a la gente le guste, que se divierta y que toque este tema, que lo ponga sobre la mesa y que todos nos replanteemos el cómo vivimos nuestra sexualidad. No sé, yo hoy por hoy no lo he vivido y no sé si tenga la capacidad de llevarlo así tan a la ligera, pero lo interesante es eso, justamente nuestros personajes van a ir tocando este tema y a cada pareja le van a pasar cosas diferentes. No, ¿cómo me va a pedir consejos? No, claro que no, ella llevará ese día tan importante como ella lo desee y ojalá que sea algo muy bonito. A recibir la invitación, ¿no? Pues sí, si no también, no pasa nada. ¿Qué es la música mujer? Bien, ahí hice un tema en que estamos en postproducción y ya en cualquier momento empezamos a trabajarlo para hacer video y etcétera. Hay afortunadamente mucho trabajo y a veces falta el tiempo. Ya ahí verán. A ver. Miren, qué linda. Así es como se trata la prensa Paz Vega. Ve, aprende a Maite Perroni. Hasta aquí con los espectáculos, regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!